Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar hablando de aquellas marcas que ya no vemos que son tan relevantes o que ya no usamos. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, la verdad es que yo no sé quién sacó, o sea, quién se inventó este video, creo, creo que fue Manimoa, creo que fue el que empezó con este video y la verdad es que me parece bastante interesante. Yo les pregunté a ustedes en Instagram que cuáles eran las marcas que ustedes, para ustedes ya no eran relevantes o cuáles eran las que ya no estaban usando y varios de ustedes me respondieron. Entonces yo aquí voy a estar contando cuáles fueron las respuestas de ustedes y dando mi opinión, por supuesto, y también les voy a contar unas cuantas que para mí ya no son tan relevantes. Así que señores, vamos a empezar. Y bueno, la primera que tengo aquí es la marca de Morphe. La verdad es que yo a Morphe estoy de acuerdo con esta respuesta porque yo a Morphe no la veo, o sea, ya como relevante. O sea, para mí el gran lanzamiento que ellos tuvieron fue el de James Charles, que fue esa paleta, se las voy a dejar por aquí, que fue fabuloso. O sea, eso se agotó 70 mil veces. O sea, las veces que la sacaron la paleta se agotó y eso fue un boom. O sea, eso fue lo más grande que yo he visto que tenía un Morphe. También creo que después tuvo una con Jeffree Star, pero a mí en lo particular prefiero la de James Charles porque es más colorida. Por supuesto, a mí me gustan más esas tonalidades, ¿no? Pero del resto yo no sé. Yo sé que ellos sacan más colecciones, pero no veo que haya como un cambio, no veo que haya como algo que realmente llame la atención. También es verdad, y eso hay que reconocerlo, que ya todo está inventado. O sea, ya no hay una tonalidad que salga, que tú digas, wow, qué diferente, o wow, es nueva. No, todo está inventado. Entonces ahora lo que hacemos o lo que hacen las marcas es jugar con las tonalidades y poner una más clarita, una más oscurita y cambiarlos de lugar. Pero al final es que ya todo está inventado y es un poco difícil inventar cosas que sean bastante relevantes. Bueno, la siguiente que me dijeron también en Instagram es Urban Decay. Urban Decay yo podría decir también lo mismo. Lo que pasa es que ahora Urban Decay sacó unas paletas que se las voy a dejar por aquí arriba y también sacó una base que parece ser bastante exitosa. La paleta sí sé que es muy exitosa, todo el mundo está hablando de ella. De hecho, yo la vi en un Sephora, pero a mí no me llama la atención. O sea, yo la veo y no me llama la atención. Entonces yo no la compré. De hecho, sacaron una mini que también estuve a punto porque estuve a punto de comprarla. Pero después dije, es que estos colores y la devolví. También hay que decir que esto es una cuestión de gusto porque yo veo que hay mucha gente que está enamorada de esas paletas de tanto la grande como la chiquita. Y bueno, que a mí no me guste no significa que no sea como súper fabulosa. Y también la base que me parece que es perfecta para pieles secas y deshidratadas porque si no me equivoco es como una base bastante hidratante y los comentarios que he visto acerca de la misma es que es bastante buena. Yo no la he probado, pero del resto, o sea, sacando esos dos lanzamientos que han sido los últimos. La verdad es que yo no veo como nada relevante de Urban Decay. También es verdad que no es una marca que yo busque mucho. Entonces, bueno, yo estoy digamos que 50 y 50 de acuerdo con esta respuesta de que Urban Decay es una de las marcas que ya no es tan relevante. La siguiente marca que me dijeron y yo estoy totalmente de acuerdo es Elf. Yo recuerdo, y esto lo hablo mucho con mis amigas, Elf fue como la marca con la que nosotras, mi grupito de amigas que les gusta el maquillaje y yo empezamos. Nos volvimos locas con Elf. Elf hacía el 2x1 y como éramos 5 hacíamos compras que eran grandísimas y a la final, o sea, nos salía como súper económica y nosotras locas con Elf y Elf y Elf y Elf. Pero a la verdad empezamos a, digamos que a madurar en esto del maquillaje y empezamos a comprar cosas de MAC y empezamos a conocer fórmulas y bueno, Elf se fue quedando atrás. Nuestro gusto fue cambiando, nos fuimos adoptando a mejores fórmulas, a mejores resultados y bueno, Elf la dejamos atrás. Ahora veo que Elf está sacando mini paletas. Sé que sacó un primer que dicen que se parece mucho al de Tatcha. Sé que ha sacado cosas, pero yo realmente no he vuelto a comprar más esa marca porque ahora mismo, bueno, ustedes ya vieron mi colección de maquillaje y bueno, ustedes pueden ver que ahora mismo tengo muchas cosas que realmente me gustan y que realmente estoy disfrutando muchísimo. Entonces por eso no he vuelto a Elf y para mí también es una marca como que se ha ido o se ha quedado atrás. La siguiente que me dejaron fue que ya no me interesan las marcas de farmacia porque ahora me interesan las marcas de lujo. Esta recuerdo que me la dejó de Annelis, que es una compañera de aquí de YouTube. De hecho, les voy a dejar su canal aquí en la cajita de información para que vayan y la visiten porque, señores, ella está haciendo unos hauls bastante jugosos, muy buenos, mucha alta gama. Entonces yo realmente sé que es así, que ella ahora mismo está interesada en las marcas de alta gama porque ahora mismo está probando Chanel, está probando Chantecai y así sucesivamente. Y la verdad es que a mí sus videos me encantan. Bueno, total, yo es también, tengo que decir que sí, que por lo menos yo no es que, o sea, no es que estoy súper interesada en las altas gamas, ¿verdad? Sí, hay gamas, o sea, sí hay marcas que me gustan, por ejemplo, Chanel es como la marca que más me ha gustado, Natasha, ustedes saben qué es Natasha, pero es verdad que las marcas de farmacia yo personalmente también las he dejado aparte. Bueno, ahora mismo, a ver, no sé si me llegará mañana o cuándo, que pedí la máscara esta de Maybelline, la que está súper en tendencia, que todo el mundo está hablando de ella, porque la quiero probar. Pero de ahí, o sea, sacando eso, yo realmente no recuerdo que esté comprando o que haya visto algún producto de marca de farmacia que me haya llamado la atención. Sinceramente no. También es verdad que aquí hay productos que, por ejemplo, en Estados Unidos están y yo quisiera probarlos, pero aquí no llegan, entonces es como difícil, entonces como lo que está no me está llamando la atención. Así que sí, yo también estoy un poco ahí 50-50. Me interesan más ahora las de lujo, aunque no las tengo todas, todas las que quisiera, pero las de farmacia realmente ya no estoy tan interesada en ellas, estoy de acuerdo. Bueno, la siguiente fue Carola, si no me equivoco, que me dijo que ya no está interesada en marcas que experimenten con animales. Esto es un tema bastante delicado, porque hay muchas marcas que realmente testan en animales, pero tenemos que decir que ahora mismo están saliendo muchas marcas que son veganas, que son cruelty free, es decir, que no trabajan o no testan en animales sus productos. Entonces, digamos que yo creo que la balanza entre los que testan y los que no testan, yo creo que se está equilibrando un poco. Incluso he visto grandes marcas que han dejado de testar en animales y ahora son marcas que son libres de crueldad. Y eso está bastante bien. Así que bueno, marcas que experimentan en animales son otras de esas marcas que bueno, eso está como ahí, ahí, como entre hay gente que las usa y gente que no las usa o gente que usa ambas. Bueno, la siguiente que también me dijeron fue Bobbi Brown. Y yo les voy a decir una cosa. Aquí creo que pasa lo mismo que pasa con lo que les dije de productos de farmacia. Que hay productos, o sea, por ejemplo, Bobbi Brown aquí ahora mismo en España para mí es una marca que la veo como muy en tendencia. Sinceramente, yo no sé si es porque hay rebajas, pero yo estoy viendo que mucha gente estaba hablando de Bobbi Brown. Está como, o sea, en tendencia en auge. También sé que como en el lado de Estados Unidos como que ya no tiene la misma relevancia que tenía antes. Entonces, ahí no sabría decirles, pero aquí ahora mismo está en tendencia. Pero bueno, ya ustedes me dirán si en sus países está en tendencia o se está hablando mucho de la marca. Estas fueron algunas de las marcas que ustedes me dijeron. De hecho, algunas se repitieron en sus respuestas. Yo les voy a hablar, por ejemplo, tengo cuatro o cinco de las que yo voy a hablar. Una marca que ya yo no veo en tendencia. No es que no la use porque sí hay productos de ellas que uso, pero no la veo en tendencia y ahora mismo está en rebaja y están haciendo rebajas de tres por, o sea, compras tres y te llevas tres. Es MAC. Yo esta marca la veo como una marca clásica, como de estas marcas que mira, esto es lo que tengo, estos son mis productos y de allí no salgo. Aunque tengo que decir que casualmente hace dos días vi que sacaron unos nuevos paint pots, unas nuevas tonalidades. Pero sacando eso, yo no veo que la marca como que se reinvente, como que saque nuevas fórmulas, nuevos productos. Siempre veo lo mismo y, por ejemplo, cuando hacen colecciones de Navidad o con celebridades, dentro de esas colecciones hay una que otra cosa nueva, pero el resto de la colección la rellenan productos que ellos ya tienen en su línea normal. Entonces, yo no veo que esa marca se reinvente. Para mí es como que perdió la chispa. Es como que no veo que se motiven a sacar nuevos productos. Ahora, con esto de los paint pots, tú dices, bueno, pues vamos a ver. Pero en lo que sí ellos se reinventan y la verdad es que son fabulosos, son los packaging de las colecciones. Eso sí, los packaging de las colecciones son muy bonitos, son muy variados y para cada colección ahí sí se esmeran en sacar unos buenos packaging. Pero a la final yo no hago nada con el packaging. Yo lo que quiero es el producto y quiero productos nuevos. Veo que todo el mundo, por ejemplo, Natasha, señores. Natasha tiene una calidad de sombras y una cantidad de fórmulas que tú dices, bueno, aquí esta mujer se reinventa cada rato y a cada rato saca un producto. Pero no veo que MAC esté haciendo eso. Sinceramente no lo veo y en sus colecciones siempre usa productos que ya están en su línea regular. Así que para mí MAC es una de esas marcas que ya no es tan relevante, que sí sigo usando porque tengo varios productos de ellos, pero que ya no es tan relevante. Y están así que cuando sacan, por ejemplo, ahora que hay tantas ofertas, yo no me animo a comprar y miren que hay muy buenas ofertas, pero no me animo. Así que bueno, ustedes díganme en los comentarios qué les parece. Otra marca que para mí no es relevante y no uso, o sea, ni siquiera me intereso. Es que tengo algo en el ojo, pero algo me molesta. Bueno, en fin. Entonces les decía que la marca de Too Faced es una de esas marcas que yo no estoy usando y que ya no veo que sea relevante porque, por ejemplo, lo único que sí me pongo a ver a veces es las colecciones de Navidad, pero sinceramente en las colecciones de Navidad siempre sale el mismo verde y el mismo morado, que el morado es bastante bonito. Pero yo no veo y, por ejemplo, tienen una colección de Peach y la explotan hasta más no poder. O sea, del bendito Duraznito sacaron 750 productos y cuando no es ese es el Ginger Break y también y no veo que saquen más nada. Es como eso tuvo éxito y lo explotan y lo explotan y lo explotan que ya ese producto o esa colección para mí pierde como la fabulosidad y el enganche y el entusiasmo por usar los productos porque son tantas cosas y al final las paletas son, las sacan en grandes, las sacan en chiquitas y sacan 30 de las chiquitas y que no, que no, que a mí personalmente no me emociona. Y otra marca que fue bastante, fue bastante potente fue la marca de Anastasia Beverly Hills. Para mí, yo conocí a Anastasia cuando era una marca que estaba con los productos de las cejas que ustedes saben que así fue que ella surgió. Los productos de las cejas eran fabulosos, los productos de hacerse el contour también fueron fabulosos. Yo creo que primero fue la del contour o de la de las cejas. Bueno, esos dos. Esos dos sé que fueron en sus inicios y que salió, o sea, fue una marca que salió bastante potente y la gente estaba atrás y todo el mundo usando esos productos porque la verdad es que eran bastante buenos. Pero dicen, bueno, porque dicen, yo no lo sé, que cuando ella empezó a sacar paletas, ¿verdad? Que bueno, sacó unas cuantas, entre esas yo tengo la Mother Renaissance, que es una de las, que fue bastante icónica, que para mí fue como el boom, porque allí todo el mundo se volvió loco con esas paletas. Empezaron a salir esas, empezaron a salir otras en colaboración con otras influencers o youtubers y la cosa fue bien, pero después empezó este bombardeo loco de paletas y sinceramente, o sea, yo no voy a decir que era semanal, señores, pero era como cada dos semanas paletas, paletas nuevas, paletas nuevas, paletas nuevas y llegó un punto que yo digo, bueno, tienen que parar porque es que no puede ser. O sea, es que no puedes comprar una paleta donde no terminas de disfrutarla cuando te lanzan otras y te lanzan otras. Y para mí eso fue como la empresa autosabotearse, ¿sabes? O sea, porque bombardearon con tantas paletas en tan poco lapso de tiempo que yo creo que la gente dijo, o sea, ya, no te voy a comprar nada porque no me dejas disfrutar una cuando ya lanzas otra. No lo sé. A mi parecer fue así y personalmente, de hecho, yo la única paleta que tengo en Anastasia es la Mother Renaissance. No tengo ninguna otra más porque es verdad que eran bonitas, pero era como, es demasiado y te aturde y no sabes qué hacer. O por lo menos yo cuando veo tantas cosas no sé qué hacer y me voy. Bueno, otra marca que yo ahí digo 50 y 50, que también fue una marca que me sugirieron, que me dijeron que era una de sus, una de las marcas que ya no usaban. Colourpop. Yo la verdad es que ahí tengo que decir que yo no tengo nada de Colourpop, nada más tengo la Street que hizo con Catherine Light. Es la única que tengo porque es como en su tiempo estaba de moda y a mí me gustó y la verdad es que es bastante buena. La fórmula de Colourpop es muy buena. O sea, yo recuerdo cuando salió Colourpop y los colores y las cosas que todo el mundo estaba loco y a mí me parecía como fabulosa y lo más grande que ellos tienen es el precio que ellos tienen porque Colourpop tiene una calidad de muy alta gama pero un precio económico, súper económico. Y ha sido una marca que se ha mantenido, ha sido una marca que ha sacado muchos productos, pero también me pasa un poco como con Anastasia. Saca paleta una tras otra, tras otra. Yo creo que Colourpop, bueno, paletas y productos, porque también es verdad que la marca se ha extendido bastante. Pero a mí me aturde tanto producto a la vez, 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 que tú dices, para, déjame ver qué quiero, déjame disfrutar de lo que acabas de sacar, déjame probar tus nuevas fórmulas porque es verdad que también eso tiene bueno Colourpop, que ha sacado diferentes fórmulas, no se ha quedado como una sola. Pero para mí, tantos lanzamientos, me echa un poco para atrás. Bueno, y ya para finalizar, les tengo la última, voy a poner ahí la chuleta, les tengo la última marca y para mí la marca que ya no uso y que yo no veo relevante es la marca de Kat Von D, o ahora es KDV Beauty. Es Kat Von D, señores, de toda la vida. Yo creo que cuando estaba Kat Von D, la marca sacó buenos productos. A mí me gustó la paleta que se llamaba, creo que era Living La Vida Loca, que era como de muchos colores. Esa me gustó, el packaging no me gustó porque era como muy complicado, pero la gama de colores me gustó. Yo tengo unos cuantos labiales de ella, de los líquidos que son en mate. El modern es para mí como un clásico, como un producto, un labial, una tonalidad que combina con todo y me gusta bastante y lo he usado muchísimo. Pero cuando ella vendió la marca, yo no sé, aunque sacó una paleta, se las voy a dejar por aquí, la marca sacó una paleta y es verdad que he visto que varias personas han hablado muy bien de esa paleta y de esa fórmula. Pero yo no sé, como que después que Kat, o sea, antes de Kat venderla, la marca estaba como decayendo un poco, pero después que Kat la vendió, es como que ya, para mí se le fue la gracia porque Kat estaba muy involucrada, ¿verdad? Y, o sea, el diseño de sus productos era como una marca como muy única. Pero desde que la, antes de venderla, pero ya cuando después que la vendió, es como que para abajo se fue. Entonces para mí es una marca que ya no es relevante, es una marca que por la que ya no me, no me intereso y realmente que ya no compro nada. Uso los labiales que tengo y nada más. Así que bueno, estas son todas las marcas que yo creo y bueno, que también ustedes creen que son las que ya no son tan relevantes y bueno, las que realmente ya no estamos usando. Cuéntenme qué les pareció, si están de acuerdo conmigo, si no, cuéntenme ustedes cuáles son las marcas que les están gustando. Me gustaría hacer un video de eso, las marcas que para ustedes son relevantes. Así como, como estamos haciendo este, pues mire, vamos a hacer ese video. Ayúdenme ustedes con ese video. Entonces déjenme en los comentarios, aparte de que qué les parecen estas marcas que les dije. Díganme ustedes cuáles son las marcas que para ustedes son relevantes y hagamos un video juntas de eso. Usted me dice, mira, para mí las relevantes son tan esta, esta, esta. Y ya, hacemos un video, como ya lo dije 30 veces. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden, que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También, al lado, está una campanita. ¿Y para qué es esta campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.